New York, hola, 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 sí, estoy aquí en México ahorita, hola, República Dominicana, ah, sí, bueno, además, estamos en Semana de Miss Universe y obviamente, súper pendiente de todas las chicas, hola, mi primi, que está por allá, por Inglaterra, ¿cómo estás? Eh, hablemos, hablemos de quiénes son sus favoritas, quiero saberlo todo, por favor, ¿qué están haciendo las chicas? ¿Quién ha resaltado más? Cuéntenme, por favor, María Antonieta, María Teresa, no María Antonieta, María Teresa Rodríguez del Toro, saludos desde Uruguay, saludos para Uruguay, ¿cómo están por allá? Hola, Miss Surf, saludos desde Puerto Rico, Bolivia, ¿cómo han estado? Bueno, yo quiero saber, yo quiero saber cuáles son sus opiniones, porque yo sé que estamos en la Semana de Miss Universe y obviamente esto nos emociona mucho, salúdame desde Caracas, República Dominicana, a ver, ¿quién es su favorita? Venezuela, bueno, obviamente Venezuela, siempre Venezuela, saludos desde Perú, ¿cómo están? Mérida, Venezuela, ¿qué tal, chicos? A ver, a ver, voy a ver, aquí, aquí me están pidiendo, a ver, ¿cuáles son tus impresiones del Miss Universe? La verdad, la verdad, no he visto tanto, no he visto muchísimo, más bien quiero que ustedes me digan a mí quiénes son las favoritas, quiénes han brillado estos días, a quiénes vale la pena ver en la competencia, qué emoción, la verdad es que me emociona muchísimo todo este tema, porque, bueno, a pesar de que ya ha pasado muchísimo tiempo y obviamente yo ya estoy en otro canal totalmente distinto, de hecho, estaba grabando un casting hasta ahorita, pero estaba pendiente también de saber qué es lo que está pasando, no he visto tanto, Puerto Rico, Puerto Rico, Venezuela siempre, por supuesto que Venezuela siempre, por favor, apoyemos a Venezuela, Nicaragua, es bellísima, Chile, te amo, María Teresa, gracias, qué belleza, Danos tu top, ok, mi top, bueno, Venezuela, Venezuela, de primero a segundo de Venezuela, tercera de Venezuela, cuarta de Venezuela, no, pero he visto, India está preciosa, ¿no? India está preciosa, Dominican Republic, República Dominicana, Puerto Rico también está muy linda, Colombia está preciosa, España también está bella, no sé, este año creo que la competencia está súper fuerte, no sé qué me dicen ustedes, Bolivia también está guapísima, yo creo que bellas son absolutamente todas, por supuesto, por eso están en un concurso de belleza, creo que lo importante va a ser como el trabajo que hagan durante todos estos días, ya falta nada, va a ser el domingo, ¿en dónde lo van a ver el domingo? ¿Cómo ves a Venezuela? Bellísima, bellísima, ay, Dios mío, necesito como un filtrito, ¿verdad? O algo así, o no, ¿qué dicen ustedes? A ver, le ponemos un filtrito, sí, un poquito, un poquito, un poquito nada más, Puerto Rico, mi reina, ay, qué belleza, estás aquí en Venezuela, no, en este momento estoy en México, en la ciudad de México, estoy viviendo acá, llegué en octubre del año pasado y estoy aquí desde octubre del año pasado, Brasil preciosa, Argentina preciosísima, además preparada por Osmel, imagínense cómo debe tener esa presión ese muchacho, ¿quieres dejar un mensaje a María Ángel? Sí, obviamente quiero mandarle toda mi mejor energía a María Ángel, obviamente sé que está preparadísima, que va a ser un, una cosa hermosa, y no solo como todas las venezolanas, sino que es una chica súper disciplinada, es una chica que tiene un, una dulzura muy linda que la caracteriza, y eso es muy bueno, que ella sea ella misma, y ella ha sido ella misma desde, desde el Miss Venezuela, así que eso lo está demostrando ahorita en el Miss Universo.